Voy a volver a explicar para todos aquellos que no lo entiendan, esta vez con Scratch y con control de movimiento y de cámara, así como control de volumen, que no hay que salir de casa. El virus va flotando por la pantalla y mientras no detecte mi movimiento yo puedo moverme libremente. Pero en el momento en que me mueva, quiere decir que salgo de casa, entonces el virus se empezará a multiplicar hasta que sea incontrolable. Con lo cual la única solución es quedarse en casa.